Vamos entonces con el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 dice, en la figura ABCD, bueno, vemos que es un trapecio. Dice, haya el valor de AB. Entonces, chicos y chicas, primero tenemos un trapecio rectángulo. Un trapecio rectángulo, ¿por qué se llama trapecio rectángulo? Porque uno de los lados no paralelos es perpendicular a las bases. Perpendicular significa que va a formar 90 grados, como están viendo ustedes ahí. Está formando un ángulo de 90 grados. Entonces, voy a usar ese hecho que ahí se forme 90 grados. ¿Y saben por qué? Porque voy a trazar, por acá, una perpendicular. Ahí trazo una perpendicular. Y esto, ¿para qué nos va a servir trazar una perpendicular? Una perpendicular es una línea que forma 90 grados, ¿ah? Con otra. Vamos a denotar acá que esta perpendicular sea, pues, VH. VH. Así, VH. Eso significa, eso significa que el lado AD ha sido dividido en dos partes. El lado AD ha sido dividido en dos partes. Las partes son AH y HD. AH y HD. Pero todo vale 13. Todo vale 13. Entonces, para que se entienda mejor esto, a este 13 le decimos chao. Lo borramos. Pero lo que sí sabemos es que todo AD es igual a 13. VH vale 3. Muy bien, muy bien, José. Claro. Justo, justo, José. Bueno, José ya se adelantó. Miren, miren ustedes acá. Si arriba mide 10, abajo también mide 10. Porque estamos ante un rectángulo. O sea, V, C, D, H es un rectángulo. Y recuerden que un rectángulo tiene los lados opuestos de igual medida. Es decir, acá tengo, pues, vamos a poner acá. Esto vale 10. Y ya, como dijo José, pero como todo es 13, esto tiene que ser 3. ¿Bien? Eso tiene que ser 3. Pero no solamente eso. El lado CD mide 4, ¿verdad? Pero como estamos ante un rectángulo, el lado opuesto, VH, también mide 4. También mide 4. Aquí vale 5. Yo por eso soy. José, claro. Estamos ante un triángulo rectángulo conocido. Es el triángulo rectángulo 3, 4, 5. Porque en realidad, a nosotros nos piden, pues, a ver, nos piden ayer a B. A B es nuestro X. A B es nuestro X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo puedo decir, bueno, chicos, X vale 5. No, no basta. No basta por eso. Voy a demostrar que X vale 5. Por eso se puede hacer Pitágoras. Muy bien, Rodríguez. Claro, Rodríguez. Muy por Pitagoritas. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer para todos ustedes, ¿ya, chicos? Entonces, lo que voy a hacer, entonces, voy a sacar el triángulo A, B, H. Pero esto es la suma de cateta al cuadrado. Sí, dilo, 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 dilo. Dilo, José, no hay problema. Pero esto es la suma de cateta al cuadrado es por tenufas. Es igual a por tenufas. Sí, efectivamente, José. Un ratito, voy a bloquear esto para poder sacar de ese triángulo. Ahora sí, ya lo voy a sacar. Tengo 1, 2, bueno, una aproximación. 1, ahora sí. 2. Acá, acá. Ahí, 3. Y cierro acá, en este punto. Entonces, voy a sacar ese triángulo. Acá, en la parte derecha. Ya lo saqué. Entonces, voy a trabajar con este triángulo. Entonces, ya en base a la información que han dado sus compañeros, la respuesta es 5. Pero vamos a demostrar por qué es 5. Entonces, tengo A, B y por acá tengo H. Vamos a colocar los datos. Acá sería, pues, 3. Acá tenemos 4. Y nosotros queremos hacer X. Aplicamos Pitágoras. Pitágoras nos dice así. El cuadrado de la longitud de la hipotenusa. A ver, una vez más. El cuadrado de la longitud de la hipotenusa, o sea, X al cuadrado, es igual a la suma de cuadrados de los catetos. En este caso, 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. 3 al cuadrado, ustedes saben, posición 9. 4 al cuadrado nos da 16. 16 más 9 nos da 25. Luego tenemos, pues, que X al cuadrado es 25. ¿Cuál es el cuadrado cuyo... Bueno, ¿cuál es el número cuyo cuadrado es 25? Pues, 5. La respuesta es 5. En realidad, saldría más 5 menos 5. Pero como estamos en geometría, una longitud no puede ser negativa. Por eso la respuesta es 5. Por lo tanto, A, B es igual a 5. Nada más, nada más, chicos.